Bienvenidos, la Biblioteca Analuz Iringor de Bustamante presenta La vida de la pintora Sofonis Vanguizola, el autorretrato. A lo largo de la historia, muchos artistas han realizado sus autorretratos. Hoy conoceremos a un artista que dejó un testimonio de cómo era, no sólo en apariencia física, sino también los aspectos psicológicos de acuerdo a su expresión corporal, poses o actitudes. En sus cuadros y autorretratos observaremos los objetos que la rodean, el lugar en que aparece, su manera de vestir, su vida y su entorno. Ella es Sofonis Vanguizola. Sofonis Vanguizola nació en 1532 en Cremona, Italia, en el seno de una familia noble. Su padre la alentó a perfeccionar sus múltiples talentos. Destacó en dibujo y pintura. A los 14 años fue enviada a estudiar con el pintor Bernardino Campi. En 1554 viajó a Roma y conoció al gran pintor del Renacimiento, Miguel Ángel, quien la instruyó de manera informal. Aunque Anguizola tenía un gran talento, su aprendizaje se vio limitado por ser mujer. Se le prohibió estudiar y dibujar el cuerpo humano desnudo. Ella buscó alternativas. Se enfocó en un nuevo estilo de retratos con poses informales que destacaran las personalidades. En 1559 fue invitada por el rey Felipe II de España a formar parte de la corte como pintora y dama de compañía de la reina. Tras abandonar la corte, se casó y enviudó en varias ocasiones. Estableció su residencia en Sicilia, Génova y finalmente en Palermo. El reconocido pintor flamenco Van Dyck la admiraba. De hecho, llegó a retratarla. Murió a los 93 años, en Palermo, Italia. Tras su muerte, la mayoría de sus obras fueron atribuidas a otros pintores de la época. En los últimos años, se ha comenzado a rescatar el nombre de la verdadera autora de estas piezas, Sofonisba Anguizola. Sin embargo, aún quedan muchos cuadros por reconocer. Gracias a su talento, Anguizola es considerada la primera pintora exitosa del Renacimiento. Nos dejó un legado de escenas costumbristas y retratos memorables ejecutados con gran maestría. La vida y la fama de Sofonisba Anguizola abrieron el camino de la pintura para las mujeres. Y sus pinturas se exhiben hoy en día en algunos de los más famosos museos del mundo. La vida está llena de sorpresas. Intento capturar estos preciosos momentos con los ojos abiertos. Sofonisba Anguizola Gracias por visitarnos. No olvides darle me gusta, comparte y suscríbete.